La Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana Bajo el tepe ya Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su corte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su corte y su paz Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, de luz y armonía Todo el Anahuá De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, todo el Anahuá Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó de caer. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó de caer. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En tus penas costrado de hinojos, en tus penas costrado de hinojos. Eleva tus ojos, eleva tus ojos, eleva tus ojos, tracete peñar. Eleva tus ojos, eleva tus ojos, eleva tus ojos, tracete peñar. ¡Gracias!